Este sábado 26 de mayo de 9 a 11 de la mañana se llevará a cabo el foro Conversando Acerca del Futuro en la comunidad de Santa Elena de General en Pérez Celedón. En la actividad esperan dialogar sobre los retos, tendencias sociales, ambientales y económicas de la comunidad. Las comunidades están teniendo cambios muy acelerados en este momento. Por ejemplo, están desapareciendo las actividades agrícolas como el café, hay una tendencia a la disminución de las actividades. En nuestro caso, estamos empezando a conformarnos como una comunidad pluricultural, porque de pronto tenemos viviendo canadienses, gente que viene de Estados Unidos, ahora tenemos también indígenas, gente que dejó su ombligo ahí en la comunidad y ahora gente que viene de otros distritos, de acá del cantón también, a vivir a la comunidad. Entonces, todo esto, igual que un adolescente, cuando está creciendo, genera traumas de desarrollo. Entonces, ese es el problema. Los organizadores consideran importante que se lleven a cabo este tipo de actividades. La propuesta vino del movimiento de Ríos Vivos y fue avalada por la Asociación de Desarrollo de la localidad. Que estamos enfrentados a una dinámica de crecimiento, digamos, que es muy novedosa en todos sus componentes. Entonces, nos planteamos desde... bueno, fue una iniciativa que planteamos como parte del movimiento de Ríos Vivos, digamos, de la Comisión Pro Ríos, pero se la planteamos a la Asociación de Desarrollo la necesidad de elaborar un plan estratégico de desarrollo, un plan de largo plazo que visualice hacia dónde va la comunidad, hacia dónde queremos conducirla. Y en esa... la Asociación de Desarrollo avaló la propuesta, en una asamblea se aprobó, se formó una comisión de trabajo, y entonces ya estamos iniciando. Y la primera actividad es este foro. Y es un foro que se va a realizar en RISE, que es una empresa que está ubicada en la parte alta, una empresa de desarrollo inmobiliario y turístico. En el foro esperan discutir de todos los temas y analizar hacia dónde se está enfocando el desarrollo. Y la idea de esta primera actividad es plantearnos cuáles son las tendencias que tenemos en este momento, cuáles son los retos que generan esas tendencias, como lo que le acabo de mencionar ahorita, ¿verdad? Somos ya comunidades pluriculturales, ¿qué reto significa eso? Ya tener tanta gente tan diferente y con diferentes enfoques culturales dentro de una misma comunidad, o el crecimiento, o los temas ambientales, los temas económicos, los temas sociales, juventud, etc. Entonces la idea es que este foro nos sirva para tirar un primer peldaño en ese proceso, de pensar, bueno, hacia dónde vamos en el futuro, qué está pasando, qué estamos haciendo en la comunidad, qué no estamos atendiendo, cuáles son los vacíos de trabajo. Y básicamente es un replantearse el paradigma de cómo se trabaja el desarrollo comunitario. Por ello se espera la participación de todas las organizaciones de la localidad. Por separado, y la idea es integrar a las organizaciones que trabajan en temas productivos, por ejemplo, Amacoa, Samese, que son organizaciones de mujeres que hay en la comunidad, Asociación de Desarrollo, La Asada, los grupos religiosos, porque ya tenemos un fenómeno interesante en las comunidades, que es que antes era una dominancia de la Iglesia Católica, ahora aparecen otros grupos religiosos también, Iglesias Eangélicas. Bueno, todo eso tenemos que integrarlo, eso es parte de ese caldo, digamos, de esa sopa que estamos haciendo, que implica conciliar esos diferentes puntos de vista y ir en una sola dirección como comunidad. Esta actividad es abierta a todo el público.